...con una cantidad considerable de gerentes de recursos humanos de empresas constructoras con la finalidad de poder acercar a estos titulares del programa Potenciar sus capacitaciones al sector privado. ¿Hay un número previsto de planes que puedan transformarse en trabajo formal en este objetivo, en este objetivo que se tiene? Sí, la verdad que nosotros lo que queremos es acercar a la mayor cantidad de titulares del programa Potenciar al sector privado. Por eso decía recién que ha habido, hace una semana o un poco más, una reunión que nosotros consideramos fundamental con empresas constructoras, fundamentalmente la provincia de San Juan, que han demostrado su interés en este sentido. Recordemos que la empresa que absorba un titular del programa Potenciar va a pagar la diferencia con lo que establece el acuerdo que tenga la actividad de desarrollo, evita pagar todo lo que implica cargas sociales y demás. Es decir que también es un beneficio importante para las empresas, por lo que entendemos que se ha generado ya una expectativa importante en el sector privado. ¿Las audiodías podrían comenzar en septiembre? La idea es que podamos comenzar cuanto antes, esto depende del recurso humano disponible, que como decíamos recién, tiene que ver con estudiantes avanzados, fundamentalmente la carrera de trabajo social de la universidad, más el recurso humano que pueda aportar el Ministerio de Servicio Humano. ¿Dónde van a ser esas entrevistas? ¿En la universidad? ¿En la vivienda de cada uno de estos beneficiarios? Sí, no se ha definido todavía, es probable que se haga en algún sector de la universidad, es posible que se haga en algún sector que proporcione el Ministerio de Servicio Humano y en algunos casos, ¿por qué no poder hacer este trabajo territorial visitando a cada uno de los titulares en cada uno de los titulares? Bien, Ministro, hay novedades.